La carta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, le enviaron ayer, no a los Reyes Magos, como ironiza el título de esta columna, sino a la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Giorgieva, estuvo precedida por una comunicación telefónica de la propia Cristalina con el presidente Alberto Fernández, donde abundaron los gestos de buena voluntad de ambas partes. Habíamos prometido analizar qué dice y qué no dice esa carta. Dentro de lo que dice, se habla de nueve meses de fructífero trabajo colaborativo para elaborar un nuevo programa con el Fondo Monetario, que reemplace al que se firmó en 2018, y como vos decías antes hubo, textuales, entre comillas, está cancelado y descarrilado. La verdad que es un lenguaje poco habitual en las comunicaciones oficiales, donde claramente se le atribuye toda la responsabilidad del fracaso de ese programa al gobierno de Macri, pero también al propio Fondo Monetario, porque dice que ese programa no permitió regenerar la confianza, ni las reservas, ni acceder al crédito externo, lo cual es absolutamente cierto, pero, bueno, está bien, a Cristalina probablemente no le afecte tanto, porque no era ella la directora gerente, sino Cristine Lagarde, francesa, la que firmó ese acuerdo que el gobierno considera, por toda razón, caducado, y el otro que digo, descarrilado, significa que, bueno, va a haber que hacer otro. ¿Cómo va a ser el otro? No dice, pero da la impresión de que va a estar más cerca de un stand-by, no sé, otro crédito, a tres años, o sea, probablemente el fondo, a usted lo que cree, un crédito a la Argentina por los 44 mil millones de dólares que le tiene que pagar entre 2021 y 2024, como lo dice la propia Carta, a cambio de extender ese plazo otros tres años, con lo cual, como pasa con la reestructuración de la deuda con los bonistas, también coincide con lo que va a recibir el gobierno que suceda, el de Alberto Fernández, o el propio Alberto Fernández, fuera reelecto. Ahora, hay una trampa, Hugo, si uno lee el comunicado en el Ministerio de Economía, dice que el nuevo acuerdo se va a desarrollar bajo la premisa de que no hay estabilización posible sin recuperación económica y que esto apunta a resolver los problemas sociales más acuciantes. Si uno lee ese párrafo, dice, bueno, el fondo acepta cambiar el orden de prioridades, primero se recupera la economía y después se estabiliza, algo que es bastante lógico, porque viene de tres años de recesión y encima le afecta la pandemia. Ahora, si uno mira el comunicado que después emitió el Fondo Monetario celebrando este comienzo formal de una nueva negociación, dice algo diferente, son matices, pero dice que el fondo está dispuesto a ayudar a la Argentina a enfrentar los desafíos económicos que tiene por delante. En el lenguaje económico la palabra desafío siempre es el sinónimo más benigno de problema y también para seguir protegiendo a los sectores más vulnerables. Si uno junta estas dos cosas, ¿qué es lo que no dice el comunicado, pero uno podría inferir? Que el gobierno probablemente lo tramite y el fondo probablemente se lo otorgue una mayor flexibilidad, al menos en el año 2021, el año que viene, que es año electoral, por otro lado, con el déficit primario del gobierno que la propia Carta reconoce que en el primer semestre llegó al 3% del PBI, había terminado el gobierno de Macri en 0,9, pero claramente no era sostenible, y probablemente termine este año en 7% para dejarlo alrededor del 3, digamos, 4, exagerando, pero con el compromiso de un sendero descendente y que parte de ese déficit se dedique a la asistencia social. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo achicar el otro 4%? Va a depender del gobierno, probablemente de una reforma impositiva que va a ser, como dijimos el otro día, muy diferente a la que se aplicó en el gobierno anterior, y con grandes signos de interrogación sobre, no el rol que va a tener el Estado, que en definitiva es el que firma el acuerdo con el fondo, sino el sector privado, con señales que realmente afectan la inversión privada, todo lo que estuvimos viendo esta semana, ya no vale la pena repetirlo, lo dijimos más de una vez, con el TNU de telecomunicaciones, etc., que fue la última, pero por otro lado, el gobierno también barre abajo de la alfombra un ajuste que ya empezó en materia fiscal, que pasa por la suspensión de la fórmula automática de jubilaciones hasta fin de año, y también con que no hay paritarias en el sector público todavía, y esto representa un corte de gastos que, bueno, se trata de no mostrar mucho, porque, bueno, hasta la propia negociación con el Fondo Monetario, que tradicionalmente el peronismo tomó como blanco de todos los problemas económicos de la Argentina, y que ahora dice que cambia, probablemente la pandemia haga flexibilizar la postura del Fondo con la Argentina y con otros países, pero el ADN de ordenar la macroeconomía para que cada país pague su deuda sigue estando presente.